Amor como el nuestro, no hay goce en la vida Amor como el nuestro, no hay goce en la vida Amor como el nuestro, no hay goce en la vida Amor como el nuestro, no hay goce en la vida Amor como el nuestro, no hay goce en la vida ¡Gracias!